Bueno, buenos días a todos. Y bueno, Valeria y Patricia, vaya inspiración. Una gran mirada de futuro. Y es una mirada al futuro con inspiración, con la inspiración que todos y cada uno de nosotros necesitamos hoy para hacer llegar estas áreas STEM a chicas y también chicos de una forma mucho más práctica, mucho más actual, menos teórica. Áreas STEM, que estamos hablando de ciencias, de matemáticas, de ingeniería, de tecnología, que con esas áreas podemos hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo mucho más sostenible, con una cooperación y con un crecimiento todos juntos. En general existen actualmente tres razones por las que principalmente nuestros jóvenes no escogerían tecnología para formarse. Un 40% por la dificultad académica o por el sesgo que hay en la dificultad académica. Un 35% porque están indecisos, pero hay un 25% de nuestros jóvenes que no lo escogen porque desconocen por completo lo que pueden hacer después de estos estudios. Hoy por hoy, con todas las iniciativas que hemos recogido en el Anual Report de Inspiración, ¿sabéis a cuánto estamos impactando? A un 1% de la población de niños y niñas. Y por eso, hoy precisamente, hemos invitado a los verdaderos protagonistas de esta mirada del futuro, a los verdaderos protagonistas de todas las iniciativas de inspiración. Para que nos expliquen, por ejemplo, cómo están actualmente los estereotipos de género impactando en sus edades. Donde el 80% de todas nuestras iniciativas de inspiración están trabajando para romper estos estereotipos de género. También para que nos expliquen cómo las áreas STEM, cómo quieren conocer estas áreas STEM. Y, en definitiva, para decidir cuáles pueden ser aquellos factores claves de éxito que nos definan el mejor acelerador de transformación para que conseguir que la igualdad de oportunidades por fin sea una realidad. O sea que, ¿vamos a ello? Bueno, pues estamos aquí. Tendremos a Albert y Paula, que ellos se presentarán. Paul. Julen, Chloe y Elsa, como moderadora. Bueno, pues os dejo aquí. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a la organización por darme esta maravillosa oportunidad de compartir para mí uno de los mejores paneles del Congreso, que es estar con los verdaderos protagonistas del futuro. Aquellos que nos inspiran para aportar nuestro granito de arena para hacer de éste un mundo mejor. Voy a daros paso. Nos decís vuestro nombre, el colegio en el que estáis y el curso. ¿Qué os parece? Me llamo Albert, tengo 11 años y voy a sexto de primaria al colegio Escuela Maradéu de la Salud de Sabadell. Hola, me llamo Paula Santos, tengo 11 años, voy a sexto y voy al colegio Maradéu de la Salud. Hola, me llamo Paul, voy a primero de la ESO y estoy en el colegio Europa. Hola, me llamo Martina, tengo 12 años y voy al colegio European International School Barcelona. Buenos días, yo me llamo Chloe Crescán Miguel y voy al cole Escuela Grebol. Hola, yo me llamo Julen García Auría, tengo 14 años y voy a la Escuela Grebol. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos una representación desde sexto de primaria a tercero de la ESO y es una representación que no únicamente van a aportarnos su voz con su opinión, sino también la voz de vuestros compañeros, compañeras de la escuela, para lo cual hicieron un trabajo previo para venir al Congreso y si alguien se anima a compartir, ¿qué trabajo fue? ¿Por ejemplo, Paula? Pues lo que hicimos en nuestro caso fue vinieron al cole Elsa y Susana y nos hicieron un PowerPoint y nosotros compartimos lo que pensamos sobre las preguntas que nos plantearon. O sea, os planteamos preguntas y vosotros recogisteis la opinión de vuestros compañeros y compañeras. En vuestro caso, o Paul Martina. Bueno, nos vinieron Elsa y Mar a hacernos una charla sobre STEM y sobre las mujeres y todos dimos nuestra opinión y venimos nosotros dos a representarla. Muy bien. Y en vuestro caso, Chloe y Julen. En vuestro caso, hicimos grupos de seis personas y comentamos una serie de preguntas relacionadas con STEM y finalmente lo pusimos todo en común y llegamos a un acuerdo entre ellos. Ajá, muy bien. Pues entonces, estamos aquí para dar esta voz de los protagonistas del futuro. Empezaremos con una de las preguntas que va dirigida a los más pequeños mayores, pero los más pequeños de esta mesa, ¿no? Paul Albert, ¿creéis que hay profesiones pensadas para hombres y profesiones pensadas para mujeres? Yo creo que no, pero se tiene como que los hombres hacen las profesiones difíciles, sucias, tipo de ensuciarse, físicas, y las mujeres más fáciles, pero las mujeres tratan mejor con personas porque son más pacientes, pero yo creo que todos somos de la misma raza y si cada uno hace lo que se le da mejor, todos juntos, el mundo será mejor. Ajá. Y en otros casos es cuando el superior, por así decirlo, no admite a mujeres que en la mayoría de casos son hombres y cuando la mujer podría hacer mejor trabajo que muchos hombres que hay allí. O sea, ¿decís que no hay diferencias o que sí que hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres? ¿Qué es lo que pensáis? Que para mí no. ¿Para ti no hay profesiones para hombres y para mujeres? Durante nuestra clase. Lo que pasa que sí que veíais, o sea, en teoría no debería verlas, pero sí que veís diferencias, ¿no? Que sí que hay hombres que, como decías, Paula, que hay hombres que hacen trabajos más difíciles, eso es lo que pensáis, ¿no? En el conjunto de la clase. Ok, ¿y vosotros, Paula, Chloe, por ejemplo? Nosotros pensamos que no se debería diferenciar entre un trabajo que es para mujeres o para hombres, ya que todos aportamos nuestro granito de arena y es importante tener unas opiniones variadas. Lamentablemente, actualmente no es así. Se puede observar como en trabajos predomina el hombre o la mujer. Hemos observado que en la enfermería hay más mujeres que hombres y bomberos hay más hombres que mujeres. En relación a eso que comentáis, os voy a hacer una reflexión porque, bueno, a ver, Paul y Martina, ¿qué opináis o qué salió en vuestro cole respecto a si hay profesiones pensadas para hombres y mujeres? ¿Qué salió? Pues dijeron que no había, pero que en algunas se valoraban más los hombres que las mujeres por el físico. ¿Paul? Sí, también nos enseñaron diferentes profesiones como bombero, piloto y todos dijimos en masculino menos enfermero. Ajá. En esa enfermera, perdón. Esto fue un experimento que se hizo en los coles, ¿no? Que fue, pusimos imágenes y pusimos imágenes de objetos y de vestimenta de diferentes profesiones e hicimos la pregunta de que quién utiliza esos objetos o esa vestimenta y qué es lo que ocurrió. Bueno, pues que si salía un casco de bombero, bombero, si salía un avión, piloto, pero cuando salió lo que hacen, un útil que utilicen las enfermeras y enfermeras, dijeron enfermera. Ajá. ¿Y en vuestro cole, Paula, por ejemplo, y Albert? Pasó exactamente lo mismo que dijimos tras las profesiones en masculino menos enfermera. Fijaros qué curioso, ¿no? Realmente pensáis que no debería haber, pero de alguna manera lo que salió es que dijisteis las profesiones en masculino y recordamos unas cuantas a ver si era bombero, piloto, presidente, informático, veterinario, médico, abogado, juez, ¿os acordáis de alguna más? No sé si ingeniero, constructor, obrero y la única profesión que se dijo en femenino fue enfermera. ¿A qué creéis que es debido esto que pasó? Paula, Albert. A que desde pequeños nos inculcan eso, tú te compras un juguete de un bombero y no es una bombera y también en las películas también pasa eso, siempre son héroes los hombres y las mujeres somos las princesas. Ajá. Y lo mismo pasa en las revistas de juguetes, que el rosa sería más, o sea, es para las niñas porque allí está lleno de cocinitas y muñecas y el azul sería para niños que está lleno de coches y motos. Ajá. Fijaros qué curioso, ¿no? El rosa ahora en los catálogos o desde hace muchos años, parece que sea de las niñas porque quieren marcar ese color para los juguetes de niñas y en cambio en aquella época, hace muchísimos años, el rosa era el significado del hombre por el tema de la sangre y de la valentía del hombre. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? En nuestro caso pensamos que esto ocurre por una falta de normalización de mujeres y hombres en un mismo oficio y por la falta de visibilidad en la igualdad de género. Es decir, que creemos que si en una película, una serie o un libro la protagonista es, por ejemplo, una ingeniera, es decir, una mujer, las niñas verían que también este oficio es para ellas y no solo para los hombres. Qué importante esto que comentáis, la falta de esa visibilidad para normalizar que las profesiones pueden ser tanto para hombres como para mujeres. Y al respecto de lo que comentabais del catálogo, de los juguetes, a mí me gustaría que Chloe y Julen explicarais una experiencia que llevasteis a cabo en vuestro cole sobre un ejercicio de catálogos. ¿Queréis compartirlo? Por supuesto. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto con Schneider que se llamaba Let's Go Engineering donde pudimos observar claramente que los catálogos se dividían en dos colores. Azul, donde se encontraban motos, coches, talleres mecánicos y todo esto era para niños y el color rosa para niñas, donde salían las cocinitas, muñecas, bebés, etc. Sí, tuvimos la oportunidad de crear un catálogo ideal donde juntamos hombres y mujeres con todo tipo de juguetes y también pusimos personas con enfermedades o de diferentes razas. Ajá, qué interesante. de esto que comentáis, este ejercicio que hicisteis de mirar los juguetes creo que fue en Navidad, que no solamente para pedir a los reyes en aquella época los juguetes sino para ser críticos y ver qué había ahí y lo que se encontrasteis fue impactante porque visteis que había unas diferencias claras entre los juguetes y no estamos hablando de hace muchos años, creo que, ¿cuánto tiempo hace esto? Dos años. Dos años, imaginaros. y luego tuvieron una gran iniciativa de hacer lo que eran los catálogos ideales, los que ellos querrían ver realmente en las tiendas de juguetes donde no había colores sino que todo eran colores diferentes para tanto hombres como mujeres, juguetes donde jugaban tanto niños como niñas y de hecho los profesores nos regalaron a Susana y a mí que estuvimos presentes en esa sesión nos regalaron un catálogo ideal hecha por fotos de los profes jugando tanto hombres como mujeres a cualquier tipo de juguete. ¿Creéis que con ese tipo de catálogos ideales hubiera ocurrido lo que ocurrió donde decimos profesiones en masculino y una en femenino que era enfermera? ¿Creéis que habría diferencias entre pensamientos de profesiones para hombres y para mujeres? No, pero con los catálogos que hemos visto lo hemos comentado antes cuando tú eres un catálogo de Navidad o un catálogo de juguetes cualquiera ya se diferencia la mujer por el hombre por el color está el azul para el hombre y el rosa para la mujer y con el que creamos no nos especificaba nada están todos juntos los juguetes. Claro, nosotros a través de este catálogo que hicimos sentiríamos un gran alivio ya que no tendríamos la presión encima de ir a escoger solo lo que estaba en el apartado rosa que simplemente el catálogo determinaba que era para niñas. Qué interesante esto, Chloe. Qué palabra tan fuerte y significativa. Alivio. Es decir, con estos catálogos ideales donde no hay estereotipos sentiríais alivio. es muy importante esto que estáis diciendo para que tomemos nota los adultos. ¿Qué creéis vosotros? ¿Os imagináis ese catálogo ideal? ¿Lo habéis visto? ¿Qué pensáis que ocurriría? Bueno, yo de hecho ayer vi un vídeo que en Francia les preguntaron a niños de 3-4 años sobre catálogos y las niñas dijeron que el azul era para bomberos, perdón, para niños, coches, todo eso, que las niñas eran bebés, cocinitas y los hombres y los niños, perdón, dijeron lo mismo, pero después les llevaron a una sala de juegos que había de todo y todo el mundo jugó con todo y eso demostró que da igual el juguete, que a los niños les gusta de todo y que no tienen que haber estereotipos. Y esto ha pasado hace poco, este vídeo desde algo que pasó hace poco. El año pasado, de hecho. Pues imaginaros qué pensáis vosotros, Paula, al ver de estos catálogos y dales, ¿cómo os sentiríais viéndolos o habéis visto alguno? Bueno, yo no he visto ninguno, cuando era pequeño siempre yo iba, pues como cualquier niño, al color azul y a los coches y todo eso, pero a mí también me gustaba mucho jugar con mi prima con las cocinitas y las muñecas. Entonces, yo muchas veces me sentía como mal porque cuando intentaba jugar con mi prima como, no sé, como me sentía como inferior. Qué interesante. ¿Te sentías inferior al jugar a cocinitas? Sí. ¿Qué es lo que tú crees que te hacía sentir inferior? Pues que a la hora de las revistas que esté como marcado que el rosa están las cocinitas, las muñecas sean solo para niñas y los coches y las motos sean solo para niños. Y a ti, jugando con esas muñecas o a cocinitas, ¿te importaría decirle a tus compañeros, amigos del cole que juegas a eso o te sentirías...? No me importaría, pero sí que alguno de mi curso se reiría. O sea, que esto está pasando al día de hoy. ¿Tú qué opinas, Paula? Pues a mí me pasaba más o menos lo mismo, pero yo no iba a ver lo de muñecas, yo iba directamente a lo que me gustaba, o sea, no las muñecas. A mí me gustaban los coches, no, pero los deportes y a veces tenía miedo, había un día en el colegio que traíamos juguetes y los reyes y a veces tenía miedo porque todas las niñas traían muñecas y a mí no... Qué palabra, miedo, inferior, alivio con esos catálogos ideales. Tomemos nota los adultos de eso, ¿verdad? Resumimos un poquito lo que habéis dicho hasta ahora, habéis comentado que creéis que no hay profesiones para hombres y para mujeres o pensadas para hombres y mujeres, pero en cambio que sí que veis esas diferencias, de hecho, se comprobó en el experimento donde vosotros mismos, teniendo ese pensamiento, dijisteis palabras de profesiones en masculino y una solo en femenino que era enfermera y decís que esto creéis que es debido pues tanto, sobre todo hablábamos de los catálogos de los catálogos de juguetes que parece que nos quieren marcar que el rosa es para niñas, el azul para niños y que hay unas determinadas profesiones para niñas, hablamos por ejemplo muñecas, cocinitas, etcétera y luego unas determinadas profesiones para niños que son con los coches, mecánica, etcétera y también creéis que, no sé si lo comentabas tú, Chloe, el tema de la normalización, de dar la visibilidad a todas las profesiones tanto de hombres como mujeres. No sé si ha salido, yo recuerdo que en alguna charla que tuvimos en los colegios sí que salió, que era el tema de la diferencia del cuerpo físico entre hombres y mujeres. Martina. En el colegio salió que algunas personas decían que los chicos están como más formados entonces hacen las profesiones que necesiten más físico. Ajá, que los chicos están más formados se refiere a… Que están más fuertes. Que están más fuertes. De hecho, antes Paula lo comentó que parece que los hombres hacen los trabajos más difíciles. ¿Te referías un poquito más a esto de la fuerza o a qué te refiere? Sí, a la fuerza. Entonces, ¿qué creéis o cómo creéis que nos puede estar influenciando el cuerpo físico, la diferencia entre el cuerpo físico de un hombre y una mujer en lo que pensamos de las profesiones que puedan ser para hombres o para mujeres? Chloe. Yo, por ejemplo, creo que influye bastante ya que si pensamos en el oficio de bombero nos viene a la cabeza un hombre súper fuerte, ¿no? Pero seguramente una mujer preparada para ser bombera es mucho más fuerte que un hombre cualquiera, un hombre que no sea bombero, ¿no? Ajá, o sea que pensamos que el hombre es más fuerte y a lo mejor sí que es cierto que hay diferencias físicas. ¿Qué opináis de esto, Paul? Bueno, pues sí que es verdad que hay diferencias físicas, pero yo creo que si nos compenetramos todos se puede aportar lo mejor de todo ya que la diversidad enriquece. Ajá, o sea que entendemos que sigue hay diferencias físicas entre el hombre y la mujer, el hombre tiene más tendencia, un hombre preparado pues tiene más músculo, Puede ser más fuerte, puede tener más capacidad pulmonar, pero por ejemplo una mujer puede ser más flexible, ¿no? Entonces es lo que decía Paul que esa diferencia enriquece, La diversidad te enriquece. Paula, sí. Ya, pero todas estas diferencias todos decimos que enriquecen, al menos aquí, pero luego no es así porque tú, nos hemos olvidado de decir lo del deporte, que tú ves el deporte y los hombres pagan mucho más muchas veces solo por diferencia física o porque dicen que son más buenos. Son más buenos porque ellos lo han practicado más porque saben que nadie les va a juzgar por jugar a eso. Ajá, has hablado entonces de la diferencia física, de que los hombres son más buenos, ¿no? Que... Porque ellos no tienen, ellos juegan a fútbol, no tienen miedo a eso porque piensan que es algo normal en un chico, en cambio una chica no juega tanto porque tiene más miedo. Y en el tema de deportes, ¿las chicas os sentís inferiores que los chicos o pensáis los chicos que las chicas se sienten inferiores? ¿Qué opinas? Yo pienso que las chicas se sienten inferiores sobre todo a la hora de jugar al fútbol porque en el patio normalmente somos como 20 niños y dos o tres niñas. A veces sí que juegan muchas pero juegan así sin correr ni nada pero es así por divertirse un poco pero hay niñas por ejemplo Paula que juega mucho al fútbol que se le da bastante mejor que a otros chicos y alguna vez pues le han criticado creo yo un niño solo por el simple hecho de ser chica. ¿Cómo te hizo sentir eso Paula? Pues mal pero al final ya te acostumbras ¿Te acostumbras? Qué fuerte esta palabra ¿Te acostumbras? Chloe Yo creo que por ejemplo en el fútbol las niñas nos sentimos un poco limitadas a poder jugar ya que son como bien decían que son mucho más niños que niñas por ejemplo en mi curso a lo mejor juega una o dos niñas a fútbol y ya está y seguramente hay otras diez que podrían jugar y es como que les da miedo preguntarles si pueden jugar Qué curioso cómo afecta el tema del deporte a sentirnos las mujeres inferiores Paul ¿querías comentar algo? Yo tengo ahora voy contigo Paula un segundo y tengo una reflexión que me viene por la cabeza desde hace tiempo que no tengo la solución no sé cuál es la solución y que estoy bastante preocupada porque quiero entender cómo afecta el tema del deporte o sea por ejemplo lo que vemos del fútbol en la tele de chicos equipos de chicos que se ven mucho más que los hombres cobran más como sabéis y como habéis dicho vosotros y luego por otro lado deporte de chicas en las clases de gimnasia ahora voy contigo Martina también en las clases de gimnasia que estáis viendo de alguna manera que aunque realmente no podemos generalizar porque evidentemente como comentaba Chloe puede haber una mujer más fuerte que esté preparada pero que por lo que sea las mujeres se sienten inferiores en temas de deporte ¿cómo todo eso nos está afectando para no luchar por la igualdad para no ir hacia la igualdad ¿cómo creéis que eso nos afecta? Paula y Martina comentar teníais algo que yo creo que todo esto también pasa no porque tengamos miedo sino porque los hombres también cuando juegan se sienten también superiores no solo las mujeres se sienten inferiores hay muchos que se sienten superiores por el hecho de ser hombres vale Martina ¿qué querías? que nosotros en el primer día que tuvimos deporte el profesor de deporte nos dijo que íbamos a hacer exámenes de vole y fútbol y esto y luego uno de baile y nos dijo que igual los chicos eran mejores en los deportes y las chicas mejores en baile entonces algunas chicas que les gustaba hacer otro tipo de deporte y si no bailar se sienten un poco inferiores claro esto es debido me imagino a que las generaciones que somos adultos tenemos más estereotipos todavía que vosotros porque a mí me parece surrealista que estemos llegando a la situación en donde vosotros todavía al día de hoy sentís o sentís inferiores las mujeres en el tema del deporte sentís vergüenza o sentís ¿qué palabra decías cuando juegas a cocinitas? inferior también si sentís inferior sentís miedo o sea me parece increíble que todavía al día de hoy estas generaciones estén viviendo esto o sea realmente estamos haciendo algo no bien los adultos y lo que decía del deporte ¿cómo lo solucionáis? o sea ¿cómo creéis que eso influye y cómo creéis que se podría solucionar? el tema de los deportes como lo que veis en la tele las diferencias entre partidos de hombres partidos de mujeres etcétera bueno yo creo que primero de todo se debería normalizar es decir en la tele ver tanto deporte partidos de hombres jugando como de mujeres ya que de mujeres no se suelen ver casi nunca y eso básicamente normalizando que todos valemos para cualquier trabajo de deporte yo creo que si de pequeño ya nos están separando los trabajos para hombres o para mujeres los deportes cuando juegan hombres los partidos de fútbol o cualquier deporte hay más expectación si lo hace un hombre que si lo hace una mujer por lo que he dicho antes que es porque cuando ya eres pequeño te están separando los trabajos ajá bueno también que cuando eres pequeño tal vez tus padres te dicen que irás a fútbol y a un hombre que irá a fútbol y a una chica que irá a ballet o a danza y tal vez la chica quiera ir a fútbol y viceversa ajá también eso Martina yo tengo una amiga que le gustaría hacer fútbol pero su padre le dice que no puede porque no le va a gustar o van a gastar dinero para que luego no imaginaros ¿no? y como bien han dicho yo creo que los adultos condicionan ¿no? los gustos de los niños o sea que esto está ocurriendo ¿verdad? y a mí se me ocurre a lo mejor es una locura pero como aquí podemos decir un poco se me ocurre pensar ¿sabéis lo que son los castellés? antes de que existieran las chicas en los equipos de los castellés que eran solo de hombres la altura que conseguían no me acuerdo cuánto es pero sé que era mucho muy inferior a la altura que consiguen ahora en un equipo diverso viendo chicos y chicas ¿no? yo no sé si esto puede ser o no algo que pudiera ocurrir en los otros deportes en el fútbol y en todo no lo sé lo dejo ahí no tengo ni idea pero en todo caso lo que sí que tenemos que hacer es luchar por esa igualdad ¿no? y si realmente esas diferencias las estáis viendo en los colegios en el deporte en la educación física pues a ver cómo podemos haceros ver que eso no implica que hombres sean superiores a mujeres ¿no? esto es una responsabilidad de los adultos y yendo hacia la parte de esa igualdad que creo que bueno que todos pensamos que se necesita me gustaría entender bien qué significa para vosotros igualdad de género igualdad entre hombres y mujeres Paula, al ver para mí la igualdad es que la mujer tenga el mismo derecho que el hombre y que a la hora de trabajar cuando hacen el mismo trabajo la mujer llegue a tener el mismo sueldo que el hombre ajá ok Paula también que tengan las mismas oportunidades de hacer lo que quieran cada uno los mismos derechos y oportunidades Paul ¿qué opinas? bueno también que una cosa es lo que se ve como el sueldo la oportunidad también se tiene que mejorar cómo se siente porque se tienen que sentir a gusto cuando al fútbol o cuando a cocinitas que interesante Paul es decir igualdad entendemos derechos y oportunidades iguales para hombres y mujeres como apuntaban Paula y Albert pero tú también comentas Paul que es importante saber cómo se sienten para que nos sentamos todos a gusto y como sobre todo comentaba Chloe alivio de poder hacer lo que queremos hacer ¿creéis que la igualdad está mejorando o empeorando en estos últimos años la igualdad entre hombres y mujeres? Chloe, Julen por ejemplo bueno actualmente ha mejorado mucho que hace 50 años pero yo creo que aún queda mucho y queda mucho trabajo y los adultos o la gente ha de ayudar para que la igualdad sea y que sea completa Sí, nosotros pensamos que ha mejorado mucho respecto hace 50 años como ha dicho Julen pero sí que es cierto que aún queda un largo camino hasta llegar a una igualdad total Ajá ¿Paul? Bueno, sí yo también creo que se va mejorando poco a poco y que a las nuevas generaciones les tienes que enseñar que todos somos iguales y también está ayudando que los objetivos de desarrollo sostenibles están ayudando que ahora mi compañera explicará lo que es Ajá que comentáis Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Qué? En mi colegio estamos haciendo un proyecto en Globales sobre los desarrollos sostenibles y mi grupo está en el número 5 que es el de la igualdad de género y nos han explicado que lo leímos en la web que lo quieren para 2030 y yo creo que para 2030 será un poco difícil tener total la igualdad de género Ajá es interesante están trabajando en su colegio los objetivos de desarrollo sostenible a mí me gustaría saber si muchos de los adultos saben lo que es los ODS los 17 objetivos de desarrollo sostenible que la ONU estableció como de las 17 necesidades mundiales para hacer un mundo mejor y entre ellos está el objetivo número 5 que es el de igualdad de género muy interesante que estéis trabajando en eso enhorabuena ¿Qué pensáis Paula al ver con esto de la igualdad está mejorando? ¿Cómo lo veis? Bueno la mayoría de compañeros opinan que está mejorando respecto a hace 30 años 40 pero hubo gente que sí que votó que ha empeorado Ajá que ha empeorado ¿nos puedes decir un ejemplo en qué creen por ejemplo que han empeorado? Bueno antes hace bastantes años la mujer se dedicaba a estar en la casa y cuidar a sus hijos y limpiar la casa y el hombre se dedicaba a traer el dinero a casa y ahora no es así la mujer normalmente trabaja y el hombre también pero en el machismo el hombre lo obliga a la mujer que tenga que limpiar la casa hacer la comida trabajar traer en teoría los dos hombres y mujeres trabajan pero parece como que la responsabilidad de la casa se la carga más la mujer y en eso es donde todavía veis el machismo muy interesante ¿alguien más ve el machismo en vuestro día a día con vuestros compañeros o compañeras? Yo sé que por ejemplo en el patio cuando el año pasado al menos cuando queríamos jugar a fútbol con los niños de nuestra clase los niños de nuestra clase nos decían que no que éramos chicas y que no podíamos jugar y ahora en la clase que estoy ahora que ya no estoy con los mismos compañeros te dejan jugar pero nosotros acaso que fueses muy buena no te dejan jugar yo no dejo de sorprenderme con estas opiniones porque me parece increíble que estén viviendo al día de hoy todavía esto me parece increíble Paula La pregunta que has hecho antes de si alguien de nuestra clase No, o sea si creéis que con vuestros compañeros o compañeras lo que comentaba Martín ahora si estáis viviendo el machismo Casi nadie no pero hay algunas personas que sí que son machistas porque no se dan cuenta de cómo está el mundo pero porque Interesante de verdad que esto que comentamos ¿no? Chloe Sí, que nosotros como clase creo que hemos avanzado también bastante en este tema ya que antes se notaba mucho más y yo creo que ahora ya no tanto ¿Tol? Bueno, sí que también yo el año pasado nos estamos haciendo relevos o algo y teníamos que traer algo que coger algo pesado y le dijo No, tú eres niña no, gracias a un niño solo porque pesa Imagínate El año pasado cuando jugábamos a relevos en el patio empezamos jugando todo el mundo chicos y chicas y al final los chicos nos dijeron estoy muy lentas no juguéis y entonces no nos dejaron más jugar y no pudimos jugar ¿Cuánto trabajo? Como decís ¿no? O sea, no sé quizás sí hemos mejorado ojalá realmente hayamos mejorado pero ¿cuánto trabajo queda por hacer? ¿Verdad chicos? ¿Qué os parece chicas? Muchas gracias a todos muchas gracias chicos y chicas por un aplauso para ellos